Yo les voy a contar muy brevemente, desde lugares distintos que nos contó Tarcicio, una investigación que se titula así, sujeto reconocido, protegido y peligroso, alumnos con autismo y síndrome de Asperger en procesos de integración e inclusión educativa. Básicamente, este fue lo que yo ya dije, que estaban todos ustedes, con que discutió un poco cuáles son las concepciones de sujeto que hay de niños con autismo en espacios de integración o inclusión educativa. Entonces la discusión se centró en dónde vamos, en dónde están los sentidos y significados construidos de niños que históricamente habían estado por fuera de la escuela y que ahora están adentro, en un espacio cruzado por intenciones, cruzado por significados, cruzados por normas. Entonces, ¿en qué iba la discusión en dos instituciones frente a niños que antes no estaban históricamente y ni en el presente en esa institución? Bueno, ¿cuál fue el contexto conceptual, digamos que teóricamente, en dónde empecé como a moverme para saber y para involucrarme pues en el conocimiento, frente a la idea de pensar a los sujetos con autismo? Por un lado, considerar la construcción histórica social de las personas con síndrome de autismo, pasar de las perspectivas esencialistas, todos sabemos de qué estamos hablando, hasta una perspectiva pues más de orden social, pensar que la concepción de discapacidad está ligada a unos conceptos X, que alguien, sí, a una etiqueta que históricamente se construyó y se posicionó, pues se ha movido y ya no es únicamente aquello que se dijo en un libro que era algo que tenían unos sujetos y que se llamó autismo, sino que es una construcción histórica que tenemos, cada uno tenemos diferentes percepciones, comprensiones de lo que es el autismo, experiencias, como maestros entonces, si han tenido cursos, si han visto películas, pues todo eso ha venido a armar, entonces no es el autismo del libro, sino es una mirada a algo que se le llama autismo y lo que cada uno venimos construyendo. Y por otro lado, sí, digamos que hay una mirada desde el autismo y por otro lado una mirada a los sujetos de la educación, a los sujetos que se leen desde los discursos y las prácticas educativas, que eso es supremamente amplio, porque en lo educativo confluyen las políticas, lo económico, lo cultural, lo pedagógico, sí, entonces aunque se trate de delimitar, pues es una perspectiva amplia. Y aquí, un poco en esa revisión conceptual, pues mirar qué han dicho los autores sobre exclusión, segregación, integración e inclusión, no como una mirada lineal, sino como una mirada que se ha venido confluyendo, simultánea, digamos que en las realidades, y a la conclusión de lo que llegan muchos autores, es que esas vivimos en realidades de simultaneidad, que podemos, dependiendo de dónde nos paremos, de los lentes que nos pongamos, de las experiencias, pues todo esto y mucho más, y las relaciones entre todo esto, es lo que vivimos como sujetos de la educación. Bueno, ¿cuál fue la pregunta general? ¿Cuáles son y cómo se relacionan los significados que subyacen a las experiencias que constituyen como sujeto de la educación a un alumno con autismo y a un alumno con síndrome de Sperger? Fíjense que están centradas en los significados, en los sentidos. Indagar esos sentidos y esos significados ya implica una, ciertas perspectivas. no voy a medir, no voy a comparar, no voy, digamos, a aplicar algo para ver qué pasa, voy a indagar significados, sentidos que están, o me voy a acercar, porque ahorita miramos, a eso que guía nuestras experiencias y nuestras prácticas y nuestras vivencias. En este caso, pues de dos niños, uno etiquetado con autismo, otro etiquetado como síndrome de Sperger, que estaban leídos en un ámbito educativo, puntualmente en la escuela. No estaban leídos desde lo clínico, lo terapéutico, aunque ahorita vamos a ver que también son leídos desde ahí en el ámbito educativo. En esa medida, pues el objetivo era indagar significados y poder decir algo distinto a lo que ya se había dicho sobre los sujetos con autismo y Asperger en el aula común. Algunos, como esta fue una tesis doctoral, digamos que el requisito es hay que construir conocimiento. Si usted no dice algo distinto, diferente, sino pone una mirada diferente, pues no se gradúa, más o menos. En esa medida, más que un objetivo era el propósito, el ideal, decir algo diferente a lo que uno viene abriendo. Por supuesto que la bibliografía, yo no digo que toda, pero muchos años, ¿no? Leyendo, indagando qué se ha dicho, desde dónde se han parado los autores, por qué lo han dicho, cómo lo han investigado, qué se ha hecho sobre autismo, Asperger, educación, inclusión, exclusión, tatatatata. Haciendo lo mejor posible de un estado, ¿sí? De la cuestión en que iba y decir, ah bueno, vamos acá, pues por lo menos dar un pasito más. Eso fue, siempre será un propósito de investigación, ¿sí? Aportarle al conocimiento. Pero en este caso, no era comparar, no era, sino era teóricamente decir algo distinto, diferente, nuevo. ¿Cuál fue la metodología? Entonces fíjense que, Tarcicio nos acaba de mostrar, digamos, la estructura desde un paradigma empírico-analítico, ¿sí? Yo me paré en una estructura de orden de un paradigma mucho más interpretativo, ¿sí? Comprensivo, cercano al hermenéutico. Recuerden que hay, en términos generales, ¿sí? Tres grandes paradigmas que se pueden debatir, que bueno, que ya están en discusión. El empírico-analítico, el histórico-hermenéutico y el crítico-social. Empírico-analítico, entonces Tarcicio nos mostró, esta investigación fue más de corte interpretativo, comprensivo, hermenéutica. Bueno, epistemológicamente, ¿dónde se paró para identificar las realidades y la construcción de ese conocimiento? Yo intenté pararme en la fenomenología, muy difícil, muy complejo, y también reconociendo sus límites, ¿sí? Digamos que si uno empieza por este camino, pues uno también tiene que identificar los linderos y las limitaciones, solamente es una aproximación. Y en la medida en que la investigación es interpretativa, si otra persona tiene ese interés, entra a hacer esa investigación, puede llegar a otras conclusiones y puede llegar a otros caminos. Esta fue una posible interpretación. Entonces, fenomenológicamente, pues se intentaba acercarse a aquello que los seres humanos, cada ser humano y colectivamente se ha construido con relación a un fenómeno. No es el fenómeno externo, sino es el acercamiento, ¿sí? A cómo este sujeto le encuentra sentido, qué significados y qué comprensiones tiene de un determinado fenómeno objeto. En esa medida, el fenómeno objeto está en la relación sujeto y exterioridad, más o menos. Dentro de la fenomenología hay varios enfoques. Fíjense que todo esto, digamos que también se puede discutir, ¿sí? Y probablemente no solamente me quedé en el interaccionismo simbólico, probablemente hice otras cosas, o ni siquiera abarqué todo lo que el interaccionismo simbólico implica. Pero fue la intención. ¿Qué nos dice el interaccionismo simbólico? Que los sentidos, los significados, los construimos en interacción con otros sentidos y otros significados, construidos por otros sujetos. Todo el tiempo, ¿sí? Está, estamos reconstruyendo y construyendo, ¿sí? La comprensión que tenemos del mundo, el acercamiento a las realidades, a partir de la interacción con los otros. ¿Cuál fue la profundidad? Digamos que intentó no quedarse en la descripción, no solamente si contar la casa rosada y yo entro y tal, sino brindar, avanzar en unas posibles interpretaciones de esos sentidos construidos individual y colectivamente acerca de unos niños como sujetos de la educación. Entonces, es interpretativa, no es explicativa, no es otro tipo de profundidad, sino brindar una posible interpretación. ¿Cuáles fueron las técnicas de producción de datos? Pues, ¿cómo indago yo sentidos y significados? ¿Cómo hago para que el otro, cualquier otro, me cuente, me narre qué significa para él unos elementos, unas problemáticas, unas situaciones, que me dibujen, ¿sí? Sus pensamientos. Me puede mentir, está bien, eso también hace parte de nuestros sujetos y eso también es una de las limitaciones de este tipo de investigación. Pero, pues estas fueron como las técnicas que se aproximan, o que permiten, que ayudan, pues a uno indagar como esto. Las entrevistas en profundidad, los grupos focales y las fichas de contenido. Entrevistas de profundidad con los adultos, papás, profesores, hermanos de los niños con autismo y síndrome de Asperger. Grupos focales con los compañeros de estos niños o con los hermanitos pequeños. Y fichas de contenido, pues con el cúmulo de registros, diagnósticos, anecdotarios, seguimiento que los colegios y que las familias tienen sobre la historia de estos niños. Con los niños con autismo y con síndrome de Asperger, digamos que se hizo observación, no está aquí específicamente, se le dio otro tratamiento a la observación. Y con el niño con síndrome de Asperger, se alcanzó, digamos, por su independencia, ¿sí? Nivel cognitivo y comunicativo, pues a tener diálogos. Entraría como en entrevistas en profundidad con ciertos reparos. ¿Cómo se analizaron los datos? Después de tener, y ustedes lo han vivido, entrevistas, y una entrevista de una hora son 40 páginas, porque transcribir eso, ¿sí? Grupos focales con niños, grupos de 6, 7 niños, todos hablan, cuentan, explican, media hora del grupo focales, son 30 hojas, ¿sí? De registro. Fichas de contenido, entonces la carpeta de los niños es así, porque es que empiezan tan chiquitos, ¿sí? A ser revisados por neurólogos, psicólogos, terapeutas, ¿sí? En los colegios donde han pasado, pues, cada historia. ¿Cómo hacer con todos esos registros? Todavía no se convierten en datos. Bueno, una opción para analizar los datos fue lo que se propone de la teoría fundamental, que ya ahorita, pues, lo miramos. Los escenarios, una escuela común pública de la ciudad de Neuquén en Argentina, el alumno con síndrome de Astor que estaba en cuarto grado, Neuquén está al sur, y un jardín privado de la ciudad de Buenos Aires con un alumno con autismo, y allá se llama Salita de Cuatro, que para nosotros sería como un preescolar. Esos fueron los dos escenarios. Bueno, antes de pasar a los hallazgos, porque esta metodología, un poco distinto o bastante distinta a la propuesta de Tarcicio y a este tipo de investigaciones, esta metodología requiere ser altamente flexible, ir y volver en los datos, en lo teórico, en las realidades, reevaluar, ¿sí? y revaluar objetivos, por ejemplo, esto que decía Tarcicio de el objetivo era ese, y cómo contar algo que se salió del objetivo si no estaba planeado, ¿sí? Este tipo de investigación, cuando yo entro a campo, digamos, a hablar con los sujetos, yo llegué con unas precategorías, ¿qué es eso de sujeto de la educación? Esa categoría, ¿cómo la comprendo? ¿de qué está compuesta? Sujeto de la educación, entonces tiene que ver con los discursos sobre qué debe hacer un estudiante, ¿sí? Los estudiantes, cuáles son sus lugares, responsabilidades, ¿sí? Tareas, bueno, todo lo que tiene que ver con la institucionalidad, rutinas, normas, PI, estrategias, modelos, todo lo que tiene que ver con los roles del maestro, ¿sí? De los compañeros, de las aulas, de, bueno. Tiene que ver también con la relación familia-escuela, porque este sujeto de la educación, ¿sí? Tiene, ¿sí? Unos vínculos y unos escenarios, tiene que ver con el conocimiento, con los saberes puestos en debate en la escuela, tiene que ver con lo comportamental, tiene que ver con cómo entra este sujeto. Bueno, entonces todas estas eran precategorías. Cuando yo me voy a hablar con la directora del jardín, ¿yo qué voy a hablar con ella? O sea, ¿cuáles son, sí? Como lo que voy a tratar ahí de, bueno. Esas precategorías, pues, surgen de lo teórico, inicialmente. Entonces, cuando entro a campo y entro a hacer una entrevista, y resulta que en esta entrevista, que duró una hora, esta directora supera sustancialmente estas simples categorías que yo había puesto, y ella me empieza a hablar de las normativas, ¿sí? De los procesos de transformación de su jardín, ta, ta, ta. Eso yo no lo tenía contemplado. Esa tarde, entonces, sigo reflexionando, yo digo, los objetivos específicos se me están quedando cortos. O sea, cuando yo hablo de sentidos y significados, y yo no metí todo esto, quiere decir que entré con unas intenciones, pero me permití, y este tipo de investigación lo exige, tengo que todo el tiempo ir sobre lo teórico, venir a las realidades, volver a lo metodológico y decir, no eran entrevistas abiertas, no me es suficiente esta entrevista, necesito, no era una única entrevista, necesito hacer dos, tres, y hasta cuatro entrevistas con la misma persona. Por eso las entrevistas en profundidad. Porque en una entrevista, me conté un montón de cosas, cuando yo empiezo a mirar, yo digo, ay, no le pregunté esto, sería buenísimo esto, me quedé corta, empiezo a analizar, y empiezo a decir que esta maestra, con esta maestra, con esta estudiante y con la mamá, me empiezan a contar, y ahí yo retomo, y vuelvo, a objetivos, a lo teórico, si resulta que yo no había discutido sobre las normativas, nada más en otro país, que pereza meterse en el sistema normativo, educativo, eso estaba, en todas las entrevistas aparecía, el niño entró ahí, porque la ley, porque el derecho, me tocó, ¿sí?, sumergirme, qué pasaba ahí, cuáles eran, porque eso me abrió a perspectivas, tenía que ir a entrevistar, o sería conveniente para la investigación, ir a entrevistar, a lo que aquí sería, más o menos, como la oficina de atención a poblaciones de la Secretaría de Educación, pues allá las personas que están pensando en los procesos de inclusión, y decirles, bueno, yo estoy indagando, usted no conoce al niño, usted, sí, nunca ha ido a esa escuela, pero cuénteme sobre los procesos, ¿sí?, de inclusión de niños con autismo, y resulta que ahí yo encontré sentidos y significados, que se cruzaban, que se distanciaban sustancialmente, ¿sí?, que reñían, una cosa es lo que piensan los papás, de lo que cree, piensan las escuelas, otra cosa es lo que piensan las escuelas, pero dentro de las escuelas, la directora piensa, cree, sí, para ella es importante, la maestra, piensa, cree, sí, se mueve por otros lugares, los compañeritos, las niñas, los niños, los estradá, todos tenían miradas diferentes, y la intención de la investigación, pues no era unificar, sino justamente mostrar la pluralidad de sentidos y significados, alrededor de unos niños, que están en un ambiente educativo, y que los va constituyendo como sujetos de la educación, es decir, todos esos sentidos y significados, relacionados de múltiples formas, yo propongo unas, pero después de los años, por supuesto que uno sigue pensando, y uno dice, ah, esto también hubiera sido interesante, pero en ese momento no lo vi, la interpretación no se fue para allá, bueno, alejame, la, la metodología de análisis, entonces yo hice entrevista, la transcribía, y me sentaba a analizarla, y al otro día tenía otra entrevista, ¿no? y entonces me dio túnel del carbo, por tanta transcripción, y tanta, dato, que realmente, agobia, cuando uno tiene 200 hojas, de lo que ha dicho la gente, y eso todavía no es dato, eso es transcripción, ¿sí?, de una entrevista, tengo que hacer el ejercicio, de darle un estatus de dato, ¿sí?, a eso que me han dicho, a eso que encontré en los registros, a eso que no dijeron, pero que hicieron, ¿sí?, entonces cuando yo le dije, profe, y bueno, ¿cuándo supo usted que tenía un niño, que iba a tener un niño con algún diagnóstico? ¡Jum! y no me dijo nada, y entonces, yo anoté, ¿sí?, y traté de grabar el gesto, y eso, esa expresión, dio pie también a pensar cosas, dio pie también a decir, ese, la mano en la cabeza, la mirada al cielo, ¿sí?, eso dice muchas cosas, profe, y usted tiene una maestra de apoyo, ¿a quién es la aula? Siguiente pregunta, y me tocó dos, y tres veces, y, ¿sí?, buscar muchas formas, para que me contara cosas, porque yo hacía la interpretación del gesto, ¿sí?, y eso es como se escribe, en una tesis, en una investigación, o sea, ¿qué lugar le doy?, ¿cómo describo?, si usted puso la mano, submiro al cielo, digo, necesitaba que ella me contara de otras formas, profe, me deja ver el anecdotario, ¿sí?, del niño, ya lleva con usted seis meses, y allá lleva un anecdotario semanal, y ahí en lo que la profesora estaba diciendo, encontró sentido el gesto, ¿sí?, ese gesto estaba concretado, ¿sí?, en un montón de, 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 percepciones, de formas de escribir, de formas de narrar a ese niño, de la forma como le iba a dar la queja a la mamá, entonces yo comparé varios anecdotarios de los niños, registros, y la mamá, la maestra escribía distinto, cuando iba a darle la queja a este niño, que cuando le iba a dar la queja a la mamá del niño con autismo, la narración era distinta, las razones, se notaba, digamos que era, comparativamente, si se podía interpretar, bueno, con todos esos datos, y más o menos, no sé, dos años y medio de análisis, tres años, la intención fue, proponer, unas categorías, que nos permitan, pensar, seguir pensando, qué pasa con los niños con autismo, en, en algunas escuelas, esto, no tiene la intención de generalizar, las investigaciones de tipo interpretativo, son, no son generalizables, trabajan por casos, para este caso, y no lo pueden ser, porque me interesa profundizar, no extender, y llegar a consenso, y en esa medida, hay que, estar atentos, a cuáles son las condiciones, históricas, sociales, culturales, que rodean, a este tipo de investigación, porque lo que le pasa a estos niños, no necesariamente le pasa, a los niños con autismo, en las escuelas, no es generalizado, bueno, con todos esos datos, entonces, y después de pasar por, los procesos, que pronto ustedes se han acercado a esos, usé la herramienta Atlasti, para, comenzar a, desglosar los datos, entonces, montaba la transcripción, en el Atlasti, y empezaba a ver, que me hacen pensar los datos, pues cuando el compañerito me dice, pero es que él tiene una maestra, que le ayuda, a mí también me gustaría tener una maestra, porque solo él, es que yo a veces también necesito, y lo estoy diciendo a niños, unos de 5 años, y otros de 8 años, y el de 5 años, decía, es que yo también quiero tener una profesora, solo para mí, es que yo no entiendo, además hablan argentino, divino, ¿no? Y la manito, y el gesto, ¿sí? Entonces, ¿por qué, Tomás, por qué la maestra, sí lo puede acompañar, y a mí me toca ir solo? Yo decía, aquí, ¿qué pasa? Esto lo hizo un niño de 5 años, ¿y qué dice la teoría? Y a mí, ¿qué me surge? Bueno, Atlasti, muchas ideas sueltas, hipótesis de trabajo, muchas categorías, muchas, muchas, 200, ¿sí? Que yo decía, esto me habla de discriminación, esto me habla de, y sí, y traía todas las ideas, las dudas, no, pues eso hay que seguirle dando un orden, primero abro los datos, los despliego en múltiples categorías, luego voy agrupando, yo digo, cuando la maestra dice esto, me está hablando de la tarea, de la responsabilidad puntual que se espera del estudiante, cuando los papás dicen eso, eso se relaciona con la tarea, pero la relación tarea-maestra, bueno, entonces hay una categoría que se puede llamar tareas escolares, y en tareas escolares, empiezan a entrar, ¿sí? Lo que el uno cree, lo que el otro dijo, lo que dice el registro, y un tercer momento es elegir de esas subcategorías, pues cuáles tienen más fuerza, más potencia, cuáles, digamos que se pueden argumentar mejor, encuentran mayores ejemplos y soportes, y cómo se articulan, porque no son categorías sueltas, no, entonces hay una categoría central, que aúna, muchas categorías, pero que es como el eje vertebral de la investigación, y fueron las relaciones intersubjetivas, yo pensé que iban a ser otra cosa, pero realmente, muchos sentidos construidos por los diferentes sujetos, se remiten a las relaciones intersubjetivas, a qué pasó, a qué pasó, ¿sí?, con esta maestra, estos padres, por qué se valora más, digamos, las relaciones subjetivas, a si el estudiante ya aprendió a leer y a escribir, o si efectivamente el estudiante va a aprender a leer y a escribir, el trato, el acogimiento que realice la escuela, los rechazos, todo aquello que afecta, la subjetividad, fue el eje central de la investigación, bueno, llegué a eso, y allí a partir de eso es donde yo propongo, que los niños con autismo, un niño con autismo y con síndrome de asperger, en la escuela, los discursos alrededor de ellos, hacen que uno pueda comprender, por un lado, a un sujeto reconocido, también a un sujeto protegido, pero también a un sujeto peligroso, entonces esta simultaneidad, lo que hace ver es que cuando el niño está acá con su maestra de apoyo, y esta maestra, me habla de que ella, toda ella, se vio volcada a cambios, a transformaciones, a dudas, a llorar porque no sabía cómo hacer, a pelear con la maestra para que dejara al niño, que mientras ella está haciendo esto, la maestra de ahora está en una esquina, y no quiere acercarse al niño porque le tiene miedo, un sujeto peligroso, pero también un sujeto que está siendo reconocido, que a la compañerita que le obligaron a sentarse, voy al lado de él, porque en estos procesos entonces, tú hoy te toca al lado de Lucas, el sufrimiento de la niña, la tensión todo el día pensando que le iba a pegar, que le iba a romper el cuaderno, cuando él se movía, ella, al mismo tiempo, el otro compañerito del lado, jugó con el niño, todo el tiempo, y lo molestó, y le quitó el borrador, y le hizo, y le rayó el cuaderno, y como este mismo niño, en este mismo instante, tenía, estaba viéndose, con una relación, y al lado con otra, esos son los procesos, digamos, de simultaneidad, complejos, enredados, difíciles de, de describir en un texto lineal, porque a veces uno quisiera como, contar la escena, como mostrar la imagen, la cara de la niña, el gesto del otro, la disposición, la maestra ya que ni nos mira, cuenta, pero tocaba narrar, tocaba, sí, darse el ejercicio cultural, sí. Entonces, este eje central, de las relaciones intersubjetivas, estuvieron mediadas, por un, afecto mutuo, no lo piensen, en términos románticos, digamos, el afecto como seres humanos, como, sí, sujetos que nos encontramos, en algunos espacios. La proximidad afectiva, fue la base, para construir, un entre nosotros, por ejemplo, una, la maestra de apoyo, entre Lucas y yo, se estableció, una relación, un vínculo, desde el primer momento, que Lucas entra a la escuela, muy afectivo, él no tuvo que ganárselo, sí, él no tuvo, que hacer el ejercicio, a la maestra no le impusieron, no fue por norma, sí, no fue, a partir de un memorando, no, el niño llegó, y ella lo que dice es, cuando él llegó, ya, hicimos, clic, y fue un vínculo afectivo, sí. El afecto mutuo, propicio, propicio, un contexto de apertura, incondicional, esto que está en rojo, son como, las categorías, que van a intentar, construir, una teoría, el contexto de apertura, incondicional, que implica, resignificar, las diferencias, nombrarlas, pero no caer, en la mirada, deficitaria, no caer, en la ficción, igualitaria, de la escuela, porque yo puedo decir, y como maestra, yo veo que todos mis estudiantes, son iguales, eso es una ficción, somos diferentes, de qué igualdad, me está hablando, comprenderlas, entre muchas más diferencias, sí, construir concepciones, prácticas, que se sustenten, en las diferencias, como valor, relacionar aspectos, de la historia, de la vida del niño, y de su historia, de su trayectoria, como alumno, quiero mostrarles, el diagrama y ya, ese contexto de apertura, entonces, ¿qué hubo? desde las relaciones, intersubjetivas, hubo un vínculo, afectivo, un vínculo de respeto, un vínculo recíproco, ese vínculo, lo que generó, fue una apertura, incondicional, incondicional, de la escuela, por ejemplo, que la escuela dijo, si es niño, o niña, entra, a mí, no me digan, si el diagnóstico, no me traigan la ley, y la rectora decía eso, aquí entra, el que es niño y niña, porque ese es el derecho, a la educación, cuando esté adentro, miramos a ver, qué hay que hacer, y peleamos, y lloramos, pero cuando esté adentro, mientras tanto, es de mentiras, el derecho a la educación, una apertura, incondicional, a la maestra, de la maestra, la maestra decía, no importa, que hoy hizo una pataleta, espantosa, todo el colegio, mil niños, salieron hoy, consternados, Amandioquén, es un pueblo, es una ciudad pequeña, con pocos colegios, porque no se necesita más, todo el municipio, él se enteró, de la pataleta, que había sido, que había hecho, el chico con las perras, porque, los compañeritos, eran de la mitad, de la casa, de los pueblos, los vecinos, le contaron, o sea, el niño salió, y todo el mundo, los papás, fueron, porque hizo, un escándalo, pues, mejor dicho, y la maestra dijo, no importa, ese también es él, y ahí, él lloró, y yo lloré con él, y él gritó, y a mí también me tocó gritar, y yo sentí el rechazo, cuando lo tomé, y salí con él, tal vez él ni siquiera lo sintió tanto, yo lo sentí más, por él, es incondicional, no esperar, que aprenda, que el comportamiento mejore, bueno, todo eso está en relatos, y eso, entre muchos relatos, propone, o propongo, un sujeto, reconocido, ¿qué conlleva un sujeto reconocido? Buscar experiencias en común, no buscar lo que nos distancia, tiempos, espacios, objetos, experiencias, y entonces a esta maestra le gustaba, yo no sé, tejer, y al niño le gustaban los colores, y creaba cosas, listo, sentémonos, y mientras, no hagamos tarea hoy, encontremos otros espacios en común, lo único que tenemos en común, no es el aula, otras cosas, con los compañeritos también, entonces muchos compañeritos decían, no, es que con él no podemos jugar tal cosa, porque él no entiende, pero cuando jugamos esto, ahí él sí entiende, entonces, yo por ahí, y decían los compañeros, por ahí tres veces a la semana, juego con él a esto, pero ya después no, que él juegue a otras cosas, y con otro niño, espacios en común, y ellos ya sabían, y los compañeros sabían, que había un momento, que él era el mejor, en artes, porque construía objetos, el caso del niño con asperger, construía objetos, él tomaba un papel, y lo convertía, en unas cosas maravillosas, y entonces ellos sabían, que si querían, aprender a hacer pliegues, porque sabía papiroflexia, y todo eso, se sentaban con él en la clase, y lo miraban, y les decía que le explicaba, y ahí estaba lo común, después salían, y chavos, iban a hacer sus cosas, pero buscar espacios en común, tiene que ver con un sujeto reconocido, es de sus diferencias, privilegiar la escucha, aprovechar todos los sentidos, comunicarse, autoreflexionar, y esto de los sentidos, es muy importante, digamos, y se desarrolla, pues en el documento, recuperar la vocación de maestro, también tiene que ver, con ese sujeto reconocido, apasionarse por la labor, tener la voluntad, e interés, por continuar aprendiendo, y eso lo encontré, en una maestra de aula, en la otra no tanto, en una directora, en la otra no tanto, ¿sí? Entonces, de allí pues que, sea como la simultaneidad, siguiente, bueno, voy a pasar con esto rápidamente, aquí están algunas cosas, ¿sí? Cuando se brinda afecto, fíjense que lo otro, era afecto mutuo, nos queremos, construimos un nosotros, nosotros hicimos, maestro, estudiante, mamá, hermano, hermana, nosotros, aquí es cuando yo, me paro, en el lugar de, dar, es que yo le puedo dar, es que yo sé unas técnicas, sí, es que, y ese brindar afecto, se posiciona más en el lugar, de responder a las demandas, entonces, el niño, empieza la crisis, entonces, yo ya sé que, bueno, vamos a hacer tal cosa, le quito, le pongo, pero no me implico con él, no estoy ahí, junto con él, trato de, que esté mejor, bueno, lo trato de abrazar, vemos que es diferente, debido a su síndrome, no, entonces, empieza el diagnóstico, como que es media en la relación, siguiente, se generaliza al alumno, desde una característica, es que él es tan afectuoso, no, él también es bravo, y es odioso, y es antipático, y es envidioso, sí, y es terco, y es ser humano, pero, desde esta mirada, como que trato de esencializarlo en algo, sí, positivo, que contrarreste el síndrome, y a veces no se puede decir más nada del alumno, porque no estoy con él, lo veo, sí, lo que me cuentan, pero no me implico con él. Ese afecto genera un contexto de protección, entonces se vincula el afecto con necesidades, qué necesita, qué no tiene, cuál es su deficiencia, cuál es su anormalidad, necesito saber, chévere que nos den una charla, entonces, sobre autismo, a ver yo qué hago con él, llevo dos años con él, pero necesito una charla de autismo, ¿tienes alguna fotocopia que me digas? Sí, porque no estoy con él, estoy con la idea de autismo abstracta, y espero la fórmula, para saber qué hago, con ese ser humano que está ahí. Se mantiene la mirada individualista, hay una división del mundo entre unos y otros, y no se establecen lazos, los no normales, los niños que están bien, los niños sanos, todo eso que ya sabemos. Esto, brindar el afecto, responder solamente a las necesidades, genera, se puede entender desde la construcción de un sujeto protegido, y es buscar estrategias de contención, cómo lo contengo, cómo hago para que no se desborde, para que no haga la pataleta, para que no entre en crisis, para que su comportamiento sea el mejor. Lograr que los alumnos vuelvan a la calma, pero también mantener el orden del aula. Entonces, pierdo al sujeto, en aras de un contexto, un escenario, unas obligaciones, de no alterar a los otros, y las otras son mediadas por el miedo, miedo a las diferencias, hay una lejanía, para mostrarles el esquema ya. Por ejemplo, este es un relato de una de las personas, del miedo, miedo a lo diferente, encontrarles que tengo que estudiar, que tengo que buscar nuevas estrategias, que tengo que salir de mi carpetita, que he traído hace años, que está todo muy ordenado, y de repente llega alguien que te rompe el esquema, que me tengo que adaptar, que tengo, ¿sí? Todo lo que implica, un niño, de siete años, que entró con un diagnóstico. Esto y muchas cosas más. Otras profesoras decían, no, realmente a mí me da pánico, no es ni siquiera miedo, es que yo me paralizo, yo empiezo con taquicardia, ¿sí? Porque, ¿y qué tal? Él en una pataleta, y se golpea, todo el show, sí, toda la película, todo lo peor que podía pasar, y esta maestra, literalmente dijo, yo no puedo con este estudiante en mi aula, por favor lo saca. Y la directora dijo, no, entonces se va usted, y dice, efectivamente la maestra, se tuvo que ir de la escuela. Y ahí, en ese acto, que además lo viví en ese año, se demostró la incondicionalidad de la directora, el niño está acá, tiene el derecho, y se queda. El niño no es el problema, el problema es usted profesora, y el niño se queda en este salón, yo no voy a acomodarle a usted las condiciones, es este salón, y este salón, a la semana la profesora se fue, porque efectivamente no soportó, tener a un niño con autismo en su aula. Entonces, la incondicionalidad, esa percepción de la profesora, lo que dijeron los niños, los compañeritos, y porque se fue la profesora, luego que tiene Lucas, pero ella pensó, que los mismos niños cuestionaban esa actitud, ese miedo, ese paro. Bueno, sigamos. El miedo propone un contexto de inseguridad, y allí, por ejemplo, conceptos como la profecía autocumplida, si, si han escuchado de esa, entonces, este estudiante, no, yo creo que no va a poder, él viene con muy bajitos conocimientos, efectivamente, al final, no pude. Yo, como profeta, digo, más o menos, lo que va a pasar, y como esta es mi creencia, así mismo actúe, entonces, le reduzco las tareas, porque él no va a alcanzar, le doy más tiempos, entonces, si no llega aquí, bueno, al menos que llegue acá, obvio, al final, hizo la mitad, porque yo, le di la mitad, le reduje, se desvalorizan los desarrollos, y aprendizajes, los niños aprenden, y aprenden un montón de cosas, pero no aprendían, lo que la maestra quería que aprendieran, entonces no valía, sus aprendizajes. No se valoran, otros aspectos, que se salen del esquema escolar. La indiferencia, no es mi responsabilidad, renunciar al otro, o sea, el caso concreto de esta maestra, pero yo también puedo renunciar, cuando ni siquiera lo miro, ni siquiera me doy cuenta si vino, porque como no es mi responsabilidad, sino de la maestra de apoyo, ay, hoy no está, ay, sí, hoy no vino, decía otra maestra, ven, no me había dado cuenta, dudaban en cómo se llamaban, no me importa, o sea, no hay ni siquiera una relación de, lo veo, pero como que no me acerco, no, es que ni siquiera lo tengo presente. Se mantiene la mirada individualista, hay prejuicios, estigmatización, se requiere la atención especializada, porque es que yo soy maestra de matemáticas, si yo hubiera querido trabajar con estos niños, pues hubiera sido una ocasión especial. mejor que vaya a terapia, a fono, a fisio, a teo, sí, y que venga aquí un ratito, ojalá en la clase de arte, porque es que ahí como que sí, funciona mejor, pero matemáticas, pero, bueno, sigamos. Y ese contexto genera sujetos peligrosos, insistir en las razones sobre el riesgo, el simple hecho que el niño entre al salón ya es un riesgo. Hay un no saber convertido en no querer saber, y eso lo dicen muchos autores, los maestros dicen no saber, es que yo no sé, es que yo no sé de discapacidad, yo no sé de sordos, y lo que hay de fondo es un no querer saber, es que yo no quiero saber de esto, esto no es lo mío, quíteme a este ser humano del frente, no lo quiero. Hay un desapasionamiento por el conocimiento, yo estoy en un lugar de confort, yo sé matemáticas, a mí, porque me tienen que sacar de acá, y hay una limitación frente a conocer, pero también no querer relacionarse con el otro, no solamente no saber, no saber de sordos, sino es que yo no quiero saber de este sujeto que está acá, de este ser humano de carne y hueso, si no está, mejor. Y hay unos perjuicios para los compañeros desde este sujeto peligroso, es que distorsiona la clase, porque mientras él grita, ahí ya salió corriendo, todos se me dispersaron, porque es que, como son tan chiquitos, se le van a pegar las conductas, entonces el chiquito que, aletea y aletea, entonces, ay, si ve, no, es que la mamá ya vino a decir, que por qué está aleteando, que qué era lo que pasaba, no, es que se está afectando, es un sujeto peligroso, o sea, es un sujeto que genera riesgos, ¿sigue? Bueno, discriminación y exclusión, hay unos juegos de poder desestabilizados, entonces está la maestra de aula, con su saber, su poder, y llega una maestra de apoyo, y yo ahí, es como la que ayuda, no se meta con los otros, métase solamente con este niño, si no están los dos, pues mejor, porque no te vacilases, apoyo individual por fuera, porque hay unas relaciones de poder, desestabilizados, y yo como maestra, siento que me están observando, que me están evaluando, maestra de aula, que ella está mirando a ver yo cómo hago, y entonces después me va a decir, no, así no es, y como así, si yo soy la maestra titular, y yo llevo 20 años siendo maestra, entonces se desestabiliza. Bueno, ¿sigue? Ay, no excluí la gráfica, perdón. No, la gráfica, tiene que ver con, estos conceptos y estas relaciones, como la idea era llegar a construir algo, decir algo, digamos que el mayor hallazgo es, que no es que exista algo tal como, exclusión, segregación, exclusión, segregación, integración e inclusión, esa mirada histórica no es así, no es lineal, todos esos elementos y las relaciones entre ellos, están dentro de las realidades escolares de los niños, que históricamente no habían estado en el aula, yo puedo estar siendo discriminado, excluido, segregado, e incluido, el mismo día de clases, porque en el recreo es distinto a la maestra de arte, y yo aprendí a tocar piano, pero el niño con autismo aprendió a llevar el ritmo y a tocar piano, y eso fue, la maestra hizo una especialización a partir de esa experiencia con el niño, y dijo, yo esto lo tengo que saber, no fue previo al niño, por eso no era su sujeto a priori, sino que vivió un año con el niño, la experiencia y dijo, esto yo tengo que saber más, y se hizo una especialización sobre arte, música y autismo, yo no sé qué decir, pero salía de ahí, y tenía que estar con su maestro para ir al baño, porque aún no dejaban que el niño hiciera un uso autónomo de ese espacio, porque quién sabe qué pueda pasar, porque sí, y el maestro de apoyo luchaba, entonces ahí había discriminación, segregación, integración, ideas de inclusión, todas, sí, vinculadas, porque esos son los sentidos y los significados, no hemos pasado, no son etapas superadas, todo está, sí, como instincado, y, pues las consecuencias, cuando yo considero que este niño va a ser un niño, va a alterar mi espacio, mueve mis relaciones de poder, me saca y me desestabiliza frente a lo que yo sé, lo que yo quiero, la idea de niño, sí, que yo tengo, la idea de autismo, porque me vi una película y todos los niños con autismo, no, es que yo vi tal película, ¿cómo voy a hacer? ¿qué voy a hacer? o la idea de, es niño o niña, y está aquí adentro, y estando aquí adentro, miramos a ver, ¿qué hacemos? todos, y el que no quiera, gracias, papás, compañeritos, papás de los compañeritos, porque ese fue un trabajo, para que la directora se posicionara, los papás de los compañeritos, algunos hicieron protesta, y dijeron, o saca al niño, o sacamos a diez de nuestros niños, además es una escuela en donde, los papás, han estudiado en esa escuela, y son egresados, y a veces son maestros, los hijos están ahí, pues porque es una comunidad pequeña, y la maestra también, la directora se mantuvo, bueno, hay otra escuela, ¿sí? de pronto le quedan más cerca a sus casas, pero Lucas, se queda, y aprenderemos con él, sea como se llame esto, no importa, yo no sé cómo se llama, no quiero saberlo, Lucas es un niño, y está acá, apertura incondicional, sujeto reconocido, y sí, y Lucas, en cada protesta, cada pataleta que hacía, era espantosa, y pues sí, va a tocar aprender, así como el otro llora, así como el otro rompe, así como el otro tiene problemas de conducta, pues este hace unas pataletas, y con cada uno nos toca aprender, y mira, y era una maestra, es una maestra y una directora, y eso, encontró en la maestra de apoyo, y eso encontró en los papás, incondicionales, no había, nada que ellos, persistieran, y le negaran, frente a sus derechos, pero también se encontraba pues con lo otro, y con lo otro, entonces, digamos que la conclusión, es, nuestros sentidos construidos, y nuestros significados, construyen, y permean el mundo de los otros, mis acciones, como maestra, como mamá, por supuesto, están quedadas por esa construcción individual, y colectiva, y a veces se encuentra eco en los otros, y otras veces me toca luchar, a mi solo, y sufrir junto con él, entonces la maestra de apoyo, recibir, las mismas miradas de discriminación, que recibía, el niño, con autismo, y el mismo rechazo, y vivirlo en carne propia, porque no estaba él, solo individual, sino compartido, bueno, en fin, poner en cuestión todo, las tareas, las actividades, por qué darle más nota en artes, el niño ni quiera, el niño enseñaba en artes, o sea, superaba al maestro, en artes, pero es que artes no es tan importante en la escuela, o sea, artes es de relleno, entonces tomaban artes para evaluarlos, no sé qué, para que, si van a sacarle una cita médica, ay, ojalá que sea el miércoles por la mañana, para que el niño pierda artes, pero que no vaya a perder, matemáticas, pero ahí él era excepcional, era, digamos que, por supuesto que no son todos así, los niños, pero el otro chiquito con autismo, aprendió a tocar el piano, a llevar el ritmo, aprendió a ir al baño, aprendió, aprendió a mostrarle el mundo de otras formas, a sus compañeros, a interactuar de otras formas, y entonces los otros niños ya usaban las tarjetas de comunicación, y me decían, es que tú no conoces a Tomás, a él toca mostrarle las tarjeticas que están allá, ven y te enseño, estamos hablando de niños así, y entonces me decían, mira, si tú quieres que él entregue el cuaderno a la profesora, tú le muestras este, te voy a decir cómo, Tomás, y entonces lo llamó, Tomás, no sé qué, Tomás, ven, toma, mira, tienes que hacerle así, tú lo miras, Tomás, y le entregas, yo decía, es decir, eso, estos eran otros niños, es una generación a la que le tocó vivir esas experiencias. Claro, y cuando te estás diciendo, como yo sé que los que fuertes de investigación no eran los otros niños, pero cuando tú haces el ejemplo, tú haces el ejemplo de la niña que le tocaba ese día estar junto a un niño y se paniqueaba, ¿cómo maneja la escuela también a esos compañeros, incluso para que entiendan que su compañero tiene una condición especial y que, bueno, porque si yo como niña de cinco años, que yo traumatizaba, ¿cómo voy a tener? No me imaginan lo que presenté en frente a los otros. La maestra, o yo, o la maestra, o yo, muy, muy, muy comprometida. Ella viene desde esa situación, pues, algunas cosas que hagan en la investigación, pero pues, va a ser la cotidiana en la escuela. Ella me decía, ¿y sabes qué? Y entonces a la hora del video, yo me sentí con ella, ven, mi amor, no sé qué, sí, qué te pasó, yo te vi así, y así, tres meses. El resto del año. Porque ella sabía y comprendía, estos papás habían sido unos de los que dijeron, o sacan al niño, o sacan a mi hija. No la sacaron. Y toda la carga creyó en los ojos de la niña. Ahora cuéntese. Ahora sí. Trata de no ser crecer. Todas las concesiones. Y esta maestra, con la niña, y entonces ella buscaba cositas como para que hicieran los dos. Ay, a Lucas me le quedó tal cosa, no sé quién, tú se lo puedes prestar, ay, pero préstale, estoy muy al baño. Y se viva, y le dejaba, y la cinco años. Preparaba el niño, decía, sal, te va a prestar, todo, y todo, y toda la situación. Se lograron cosas, o sea, creo que algún día, ella dijo, bueno, me voy a sentar acá. Pero pues ya, y medio resignada, o sea, lo mismo, lo mismo comienza, y se mueve, pero la maestra, bueno, hay, firme en la lucha. Y, entonces, se me encanta de la vida, para hablar de otras cosas, que no van, y que se nos dirían, en el escenario. Bueno, investigación y interpretación, si ustedes cogen los datos, pueden llegar a otras interpretaciones, a otras teorías, a otras narraciones, que no fueron colocadas, referencias, y la idea es, o la idea es, como es, saber, conocer los datos, y conocer los datos. Gracias. 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 Gracias.